¡Feliz Tito Trinidad! En el salón de la fama de Atlantic City, oye, lugar donde diste posiblemente muchas de tus grandes batallas en el boxeo. Sí, fíjate, saludos y saludos a todos los televidentes. Estuve ahí en un momento perdiendo en el 94, 95, creo que fue, contra un boxeo que se llama Larry Vance, y le gané por un locado en el cuarto asalto. Defendí el título mío, Werther, en esa ocasión. De verdad que es un momento muy bonito, ya recordarles, vuelvo nuevamente a Atlantic City, con mi familia, mi esposa, mis sillas, mi padre, mi esposa y mi papá que está por ahí, vamos a viajar. Y todo va a ser para bien en nombre de Dios. Otra vez voy a ser exaltado al salón de la fama, y de verdad que con mucho orgullo el sacrificio que tuve por muchos años valió la pena. Oye, Tito, ¿qué representa? Si te puedo mover un poquito para acá. ¿Qué representa? Porque, oye, para un pelotero estar en Cooperstown es otra cosa. Pero estar en el salón de la fama de Atlantic City, ¿qué representa eso para ti? ¿Y qué representa eso para el mundo del boxeo también, que es importante? Bueno, le doy la gracia a los organizadores, los que escogen año tras año, o cada cuatro años, los boxeadores que van a estar, van a ser exaltados en el salón de la fama. Pues ya en ocasión estuvo en Puerto Rico, en Isla, Canastota, Las Vegas, y ahora pues en Atlantic City. De verdad que me siento muy orgulloso de haber hecho todo lo que hice, por tantos años, ese sacrificio que estuve haciendo junto a mi padre, por el quiero, lo amo mucho, y valió la pena haber luchado, como lo hice, dentro del ring, 45 combates, le gané 42, 3 derrotas, y de verdad me enfrenté a todos los mejores, me enfrenté a los retadores número uno, campeones mundiales, invistos, y de verdad que valió la pena. Oye, ¿esperabas tú en algún momento de que tu carrera iba a ser historia en el boxeo? Fíjate, hoy mismo, pensando en mi casa, ya estaba pensando en ese mismo pensamiento que pasó. Yo, pues, cuando empecé de pequeñito, hace 7 años que estaba empezando a boxear, ya a los 9 años estuve en el ring, no pensaba jamás que yo iba a llegar donde llegué, y más hoy día, recibiendo otro salón de la fama. ¡Wow! Por eso te digo siempre que valió la pena haber escogido el mundo del boxeo, mi padre era boxeador, y yo, valió la pena haberme encaminado, o que mi padre me haya encaminado en el mundo del boxeo, porque hoy día estoy viendo los frutos de todos esos años que llegamos atrás, pero con mucho entusiasmo, mucho valor, porque hoy día estoy recibiendo otro salón de la fama. Y para mí, y para todos los que están recibiendo, los promotores, manejadores, boxeadores especialmente, creo que eso es lo que esperamos en algún momento dado, llegar allá, llegar allá, al salón de la fama. ¿No pudiste, entiendes que esto posiblemente nunca hubiese podido ocurrir si no hubiese estado la figura de Félix Trinidad al lado tuyo? Sí, lo digo con mucho orgullo y gracias por mencionarlo. Sí, mi padre, mi padre, yo se lo he dicho a él personalmente, ¿qué me ha dicho a mí? Tito, sin que tú, si tú no me hubieses tenido a mí, tú como quieras hubieses llegado. Yo le digo, no, papá, papá, como siempre le digo, no, llegué aquí porque tú estás conmigo a mi lado. De mi lado, mi padre ha sido una persona, luchadora incansable en mi carrera. Luchó, luchó en aquel tiempo y todavía hoy día sigue luchando como padre. Como decía uno de los puertorriqueños, no sé si ese refrán es de Puerto Rico, ha botado la bola. De verdad que un padre excepcional, un padre un 100%, un 1000% a mi lado, y no solo conmigo, con todos mis hermanos, con toda la familia. De verdad que me quito el sombrero delante de él. Félix, te hago una pregunta. ¿Tú sientes que te quedó algo por hacer dentro del boxeo? Porque lo has logrado todo. Bueno, dentro del boxeo, a mí me hubiese gustado, y tengo que decir la verdad, me hubiera gustado haber ganado media de oro en aficionados para Puerto Rico. Así lo expresó en un momento dado, Norman H. de Ávila, un escrito que hizo en 1990, más aún voy a llevar la fecha, marzo 7 de 90, que le pidió a mi padre que no me firmara como goceador profesional. firmé profesional, tres días después, macho 10 de 90, hice mi primer combate como profesional. Lo decidimos así porque mi padre habló conmigo, yo con mi padre. Habíamos sucedido múltiples de sucesos que habían sucedido, pero ese último que pasó poco antes de, en febrero del 90, yo tenía que ir a una competencia en Cuba. Yo era el campeón que para el descanse, Ángel Maldonado, que era presidente de la Federación de Boceo de Puerto Rico en ese tiempo, escogió a Aníbal Acevedo y se lo llevó a Cuba a un intercambio de cuatro países y me dejó a mí. Yo siendo el campeón porque según él, yo era un 132 libras que había ganado el título en ese tiempo con Aníbal Acevedo. Mi tercer combate que hice con él de 3-3, le había ganado las tres veces y ese combate iba a ser en 140, pero ya en 140 libras yo también me sentía bien porque yo era un 140 libras también podía ser 140 libras muy bien, pero él decidió llevarse a Aníbal Acevedo. Entonces me dejó a mí. Y eso pues, como puede decir el pueblo turriqueño, comió la copa. Ya de verdad que había pasado otros sucesos también parecidos a ese suceso y mi padre dijo, Tito, vámonos para el profesional. Y yo pues, siempre he estado con mi padre dándole el apoyo a él y el apoyo a mí y firmamos profesional en marzo del 90, en marzo del 90, fue mi primer combate como profesor profesional. Que de verdad que no me arrepiento de haberlo hecho porque gracias a Dios durante toda la trayectoria mía se pudo ver lo que mi padre decía de mí. Y posiblemente esa primera medalla olímpica que Norman H. es increíble a un concejal del deporte, del hipismo por el deporte, nos dijo que por favor Félix Tinas Párez no me firmara como profesor profesional porque yo soy, yo iba a ser la esperanza para ganar la primera medalla olímpica para Puerto Rico. Eso fue lo que tú sientes, lo único que se te pudo haber quedado. Bueno, en ese momento, sí, porque muy bien. Y es mirando para atrás. Es mirando, es mirando para atrás. Pero sí, gracias a Dios. Sí, mira, no pude conquistar el cuarto título mundial que muchos han pasado. Han ganado cuatro títulos mundiales de diferentes categorías. Yo gané en tres divisiones, huelte, super huelte, el mediano, pero entre ellos pues unifiqué dos ocasiones contra De La Hoya, unifiqué contra Vargas. Entonces, tuve cinco títulos mundiales pero tres en diferentes categorías. no logré un cuarto título pero sí me siento satisfecho con toda mi carrera y le doy gracias a todo mi público, a todo Puerto Rico, a mi padre incondicionalmente por estar ahí todo el tiempo conmigo y hoy día todavía sigue a mi lado como un gran padre. Oye, Félix, como se dice en la calle, ¿quién se quedó mordido contigo? ¿Quién se quedó mordido conmigo? ¿Que hubiese querido pelear conmigo? Bueno, peleamos, peleamos y yo le gané. Yo gané, yo gané, ¿te acuerdas de eso? Oscar, Oscar, se quedó mordido. Todavía hoy día todavía sigue que quiere la revancha pero él lo dice en la prensa, al público pero nunca, nunca, nunca se quiso meter al ring. Mira, yo te voy a decir de corazón y lo he dicho enteralmente, posiblemente también te lo he dicho a ti también, en ocho ocasiones, ocho ocasiones, se le ha dado la oportunidad a él para que entrara a un ring conmigo y eso es la verdad, la verdad, mi padre se lo puede decir también a ustedes y él nunca ha querido por algo él sabe que no quiere entrar en el ring, lo sabe. Porque estás en shape, te lo harías ahora, oye, estás entrenando. Ya, ya, estoy dándole un poco las pesas, un poco las pesas con mi esposa y mi nena pequeña, ya tienen 17, 15 años, pero en realidad ya el tiempo mío del goceo ya pasó, ya estoy tranquilo con lo que estoy haciendo y luchando por muchas cosas para mí, para mi familia, que nuevamente mi padre, tengo que, mi padre, mis abogados, mi gente está luchando conmigo para poder ganar ese día y lo vamos a hacer. Oye, Tito, dos preguntas para finalizar, pero la primera, te podremos ver dándole galletas a alguien en una esquina como entrenador en algún momento y te digo las galletas porque recordamos cuando tu papá te daba. Gracias, 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 gracias. Muy bonito, muy bonito el mensaje. Le creemos a Dios. Amén, amén. Cualquier cosa, amén. Amén, amén. Yo también le creo a Dios y tengo una fe, mira, que mueve montaña. De verdad que ellos son mi gente, mi pueblo, mi pueblo y yo, al igual que ellos me aman a mí, yo los amo mucho a ellos. De corazón, no tengo yo no tengo un no para nadie, no importa donde esté, atiendo a todo el mundo, me despido por mi gente, de corazón. Tito, como te dije, dos preguntas para finalizar. te veremos algún día, te veremos algún día, como hacía tu padre, que te daba galletas en la esquina de skin, te veremos algún día, posiblemente, dentro del boxeo, haciendo eso. Mira, de verdad que nunca puedo decir no, porque es lo que yo aprendí a hacer de toda mi vida, y siempre me gusta ayudar a la juventud, en Cupay, distintos gimnasios, que hay los ayudos, los exhortos a que sigan hacia adelante, les enseño. Ahora mismo en estos días, hay un bolsillocito de Cupay, que va a debutar el mes que viene, Castrito, que el nombre, se me acaba el nombre del muchacho, pero Castrito, de verdad que voy a ti, la próxima semana voy a estar contigo, hablando contigo un poquito, que soy todo lo mejor, que voy a ti, de Cupay, ¡alto Puerto Rico! Y ahora con esto finalizo, vemos las muestras de cariño, nunca nadie ha paralizado a Puerto Rico, ni los políticos han podido paralizar a Puerto Rico, como lo hacías tú, en tus victorias y en tus derrotas, aquí mismo en el aeropuerto, que no se desbordaba el pueblo. ¿Cuáles son tus palabras, ahora, que ya eres, por el cuarto salón de la fama, cuatro salón de la fama que tienes a tu haber, ¿qué le pudieras decir al pueblo? Bueno, al pueblo que, de mi parte, yo de mi parte, los quiero, los amo con todo mi corazón, quiero decirle, dale a saber que, el título Trinidad, porque antes estaba en el ring, ahora estoy, peleando la batalla, estoy con el Señor, buscando de Dios, de verdad que, no hay lugar más bonito que, buscarle al Señor, Dios nos ama a nosotros con todo su amor, Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, y donde quiera que Él esté, hay que, hay que darle, todo lo que se pueda dar al Señor, y le doy la gracia a todos ustedes, a todos ustedes, en el ser, el camarógrafo, a toda la producción, a toda la producción, guapa, y a todo Puerto Rico, que siempre estuvieron a mí, conmigo, día tras día, apoyándome, apoyándome, la llegada, la salida, la llegada, la trayectoria por ahí, en Caravana, hasta esta cupea, donde quiera que me metía, le doy las gracias, muchos años después, siempre, eso va a estar aquí, y los años que Dios me dé, espero siempre, recordar siempre, esos momentos tan bonitos, que pasé con toda mi gente, fanáticos de Puerto Rico, no, especialmente de Nisla, pero también de otros países, que también, que viven aquí, también salen a las calles, Quito, Quito.